Regresamos en cualquier momento Oh, mira ese Oh no, ese es una estatua Parecía, parecía No la había visto Hay una garza, pero ese es grande Ese es grande, no es dato Es una garza No, una garza grande, sobrepasar De verdad Yo la estaba mirando comiéndose los pescaditos ahorita Ah, pero yo pensé que era de mentira Yo pensé que era una estatua Está como Frisa Si, hay varios, hay varios Pero esas son sobregiradas Más grandes que todas las que hay aquí Esto lo han traído para el resort Y no se van de aquí Siempre están ahí Mira por ahí tiene rolita, mira Rolita Llama la atención Esa rolita Aquí estamos con el señor Jorge, ¿verdad? Si, si No me olvides su nombre Y a veces me olvido Cuando me fui a la habitación anoche Jorge Yo encontré como tres tarjetas suyas Oh, oye Porque acuérdense que yo le dije Que la muchacha me había hablado Sí Aparte de eso El otro joven también Me lo había anotado en un papel Y te digo Yo creo que es el mismo número También, sí Usted es el fijo de aquí Entonces Sí Cuando uno trabaja con seriedad Y cosas Que cachitos son los fijitos Pero hay gente que por cualquier cosa Lo busca y lo recomienda Deja caer su Su forma de ser Gracias a todos Gracias a todos Gracias.